Bienvenidos a un video más de este rock show El día de hoy vamos a hacer un entrenamiento de bajas drogas Olicuos y espalda baja Ya sabes, sistema calórico, resistencia, fuerza Para calificar este abdomen ¡Comenzamos! 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 Y bueno esto sería todo Que le daríamos esta rutina Si eres nivel intermedio 4 series De 12 repeticiones por ejercicio Realmente como los fuimos manejando en el video Exactamente en la misma secuencia Si eres el primer avanzado harás 6 series de 15 repeticiones por ejercicio Recuerda tomarnos vídeos de agua a diario Suscríbete, dale like, comence abajo Nos vemos la próxima